¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Amaré, moina, chupo, ya! ¡Barute, bogori, rubo, ya! ¡Amaré, moina, chupo, ya! ¡Barute, bogori, rubo, ya! ¡Bogoban! ¡Basfóver, mo! ¡Everki, vayake, basle, endor, pae! ¡Ey, bo! ¡Ey, bo! ¿Qué es lo que hacía? ¡Basfía, Puleces! ¡Puleces! ¡Basfía, original de Kitoa! ¡Basfía, enjame, chupo, ya! ¡Basfía, Brujo, de Tegoza! ¡Están enjame! ¡Gracias! ¡Suscríbete, Alter! ¡Aguina, chupo, ty! ¡Aguina, chupo, a vos ¡Hubida, campan! ¡Basfía! ¡Me de ti, doch! ¡Me de ti! ¡Basfía! ¡No se me importa! ¡No se me importa,asi te fijas el tema de todo. Tienes que tengas el tema de la piel, tú no puedes irregando. ¡No se me importa! ¡No me importa, yo me importa! ¡No, o sea me importa, sola comés. Dependiendo, no sé ni si te preguntes. ¡No me importa! ¡Nos siempre nos pierden. ¡Ya, sir, mi vida mejora suave que no es productivo! ¡Sabes mi trabajo con mis ojos! ¡No me importa. No me importa, ni me importa. ¡No! ¡Me importa! ¡No, no, ¿verdad? Adiós, nena única persona está de Deal. ¡Estoy en 3 años! ¡Oh, ya, me heughá la vida de la vida! ¿Por qué, te voy a entender que yo tenía la vida de la vida? ¿Se me�ó la vida de mi vida? Yo, ¿ustedes que la vida de todas las vidas de la vida? ¿Has visto? ¡Eso es un día al día! ¿Se te va a ver cómo? ¡Eso es un día, ¿qué? Yo... ¿Me he sabido que vive en la vida en tuja? ¡Eso es un día! pero estátando el Spruchado de los chicos? Más allá dijo que hay, no hay, no hay ¿Crees que hay? ¿Pero? Mira, no hay nada Mira, ahora tenemos que tener un buen ejemplo Ya beng ¿Pero? ¿Cupendo? No Cualo de nuevo ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero de acuerdo? ¿Pero de acuerdo? ¿Pero de acuerdo? Pero no hay ni nada ¿Pero de acuerdo? ¿Pero de acuerdo? Gente, ¿cómo муж? Hey, por donde pudo ver todo el baile, lo vamos a hacer. Ella. ¿Era vez gospa no fue algo? ¡Para que les va conocida! Ella es muy conocida. Chío, hija es un haunted de la vida siempre. definitely imp joue mucho la vida presidenta de otros 4 años. Ella es con el padre y te que nos ayudan. Soy no leANE tras el tr stating pero no puede viven ya ni. Estamos en martes. Usted esta la boca a la boca del Bite y nosotros somos bien cognizados. ¿Qué haces? ¿Qué es el medicino? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh, Raam! ¡Aponí bálpais se hapala, no! ¡Ekhan loksun! ¡Ekhan loksun! ¡Aponar bemar hoy thakal karané, ¡Mueh evilak kori bolaká hausse! ¡Oh! ¡Oh, Ra! ¡Ebu lehapcha ha! ¡Hah! ¡Ey akhep bhali aarebogos seke lakhan! ¡Anco! ¡Aponí kiyo kori se! ¡Aponí e coksun baro! ¡Mueh evilak kamkora manu nikki baro! ¡Agay! ¡Nokolio ethan kolbalak bo! ¡Ami maajan noy noy! ¡Tumar ko huye bho yuek wabak logi! ¡Aponí hak haam kol leeak hap hap bapa! ¡Oh, Raam! ¡Muehje kot ahi poshigol noy! ¡Jot poshich a! ¡Niche poshich a! ¡Jolosti! ¡Kitna jimmo kukhaig vhele bushi esri! ¡Hittu bhalasi! ¡Si tajit tiaaru ghriye eli! Torbiru day belag vepastalo habo! ¡Ki belag?! ¡Oh, Kompaban ahoy! ¡Hangbadik ane amak to borbat konla ye! ¡Ekhan tumar kikoro saithaka! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 opeiels zeta Si, es lo que te guste. Tercero, eres como tu. Yo te voy. ¡P 온 eu! ¿De acuerdo? ¿Puedo? ¿Qué? ¿No te quedes? ¡Suscríbete al canal! 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 la Uy, resíjense. ¿Cómo te vamos a hacerle más? No, no. Si, muy bien. ¿Qué es lo que más está pasando? Ahí un día más, nos vamos más. Nos vamos a decir. Aquí vamos a ver. Nada más que hagas. ¿Hoy, nos vamos a ir a ver? ¡No la miel! ¡Ah! ¡Pero que sea un besito! Te jaunez nos vamos a ver. ¡Ay, feliz. Oye, no lo estoy viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!